Música Cuida tu piel con protectores solares Rayito de Sol Distribuidor exclusivo Eduardo Chiape Purificadores de agua Doubleton Tecnología de filtrado superior De origen inglés con múltiples certificaciones de calidad 0800-8876 Presenta OptiCabrioso Servicio diferencial en soluciones ópticas San José, 1232 Teléfono, 2902-5051 Amigos, esta tarde les presentamos la nueva imagen de Salus Está inspirada en las sierras de Minas Salus, orgullo de la naturaleza Música Y aquí en nuestro estudio los estamos invitando este domingo A correr, a acompañar, a caminar A hacerse presentes Desde el Museo Oceanográfico A partir de las 9 y 30 horas Se va a ir caminando, corriendo, trotando, rodando Hasta la calle Alejandro Gallinal En la Rambla, ¿verdad? Y luego se vuelve hacia el Museo Oceanográfico Perdón Suya, Héctor No, y esto además es una manera de recaudar fondos Tanto para la asociación Totalmente Como para un centro que tiene la propia asociación Sí, ellos quieren hacer lo mismo Porque cuando la asociación recauda es para sus obras Así que es lo mismo Pero lo específico y la necesidad extra que estamos teniendo Fue justamente a raíz de terminar las obras en Sallago Terminamos en octubre Ya empezamos a trabajar Hay chicos allí con Autismo Severo Pero no tenemos financiación Ya era difícil Ahora el desafío es cada vez mayor Lo asumimos Vamos a salir adelante Porque no queda otra Pero bueno, la realidad es esa Estamos con un centro ahí Comenzando con él Que no tiene la financiación adecuada La carrera nos va a ayudar bastante Eso y otras cosas Que va un poquito De cada lado Y bueno, vamos funcionando Y es el gran desafío Que el centro Lorna, Wynn de Sallago Tenga su personal propio Claro Porque ustedes tienen un centro en la ciudad vieja Exacto Y acaban de abrir esta segunda sede En el barrio de Sallago Que complementa O que obviamente Trabaja descentralizadamente Pero que tiene que tener su propio personal Totalmente Totalmente ¿Cuántas personas trabajando ahí? En ese momento estamos Con varios auxiliares Y un educador El tema de Sallago Es que El tema de Sallago Es que es Autismo Severo Y el Autismo Severo Y tal como nosotros concebimos Que los chicos tienen que recibir Esa educación Que de repente son adolescentes Y no han recibido nunca Implica Prácticamente estamos con un uno a uno Claro Un educador para cada Exactamente Eso es lo ideal Eso es lo que necesitan Lo que necesitan Eso es lo que necesitan Entonces Lo que no podemos es bajarnos De lo que nos necesitan Porque estaríamos Traicionando Lo que es nuestro propio proyecto Entonces Estás tratando De darle todo lo necesario Y lo necesario es eso Quizás La apuesta es A que esos mismos chicos En el futuro Los requerimientos Ser menores Porque van a ir teniendo avances Claro Exacto Pero en la actualidad Al aceptar el desafío De crear un centro Para Autismo Severo Estaba implícito Implícito Que iba a ser de esa manera O casi Siempre después Como en todas las cosas La realidad te va marcando Que es un poco más grave De lo que creíamos Que es un poco no Pero está dentro De lo que nosotros esperábamos Le agradecemos mucho Su presencia Este domingo entonces A partir de las 9 y 30 Rambla de Montevideo Desde el Museo Oceanográfico Y de Pesca Hasta La calle Alejandro Gallinal Virándolos atentamente Y transmitiendo en vivo Ayer conocí personalmente En Plaza Cagancha Raquel Navarro Ella es un pilar fundamental De nuestra sociedad Es una excelente activista Y comunicadora Sencilla Accesible Y clara Es nuestra invitada Gracias por estar siempre Soy Rosana La mamá de Matthew ¿Cómo se llama su hijo O tu hijo? Gracias Gracias Rosana Este Fer Fer Perfecto Bueno Además este año Hay un asistente personal Que va a acompañar a Fer En el trayecto Por la Rambla Hasta donde él quiera Y veremos Exacto Cómo lo disfruta Y cómo puede hacerlo Los asistentes personales No tienen formación en autismo Eso es algo Que seguramente Hay que profundizar Salen del Mides Con la mejor disposición Y la formación Pero genérica No especializada Gracias por hoy Muchas gracias Hasta la vuelta Muchas gracias a usted Por favor Nos vamos Nos vamos Mañana ya ¿Sabe qué día es hoy? Hoy es viernes Te iba a decir Te iba a decir Porque mañana es viernes ¿Eh? ¿Sí? Ahora nos deja Afuera del micrófono Ahora la despedimos Y juernes Exacto Para todo el mundo Chao Hasta mañana Hasta mañana